Hola amigos del canal Curso de Tesis y en esta oportunidad voy a estar explicando los diferentes verbos que se usan para plantear objetivos de investigación. Entonces, esto es un resumen que preparó el profesor Fias Arias en su libro Mitos y errores de la elaboración de tesis y proyecto de investigación. El de diversos autores que tratan manuales de metodología, hizo una clasificación para ir caracterizando los distintos verbos que se usan en las tesis o en investigaciones. Vamos de abajo hacia arriba. Esto es ARIA 2001. Diseñar es crear un programa, crear un proyecto. Y si ustedes ponen la palabra diseñar, tienen que crear actividades, tienen que crear, digamos, una carta GAN, generar actividades, generar presupuestos, generar los costos, la logística asociada a un diseño. Es algo que no se ejecuta, pero se formula. Eso podría ser como formular, diseñar. Ya saben aquí, adaptar. Tienen un programa y hacen su adaptación. Es decir, van creando ajustes para que se vaya amoldando a otra realidad o a otro sistema. Construir. Saben que si hablamos de construir, tiene que ver con algo completamente aplicado a la ingeniería o la arquitectura. Transformar. Nunca lo he leído. Me declaro incompetente en ese. Vamos por la investigación cualitativa. Acá están los principales. Interpretar. Comprender. Explorar. Describir. Diagnosticar. Indagar. Interpretar. Tiene que ver precisamente con el enfoque que estamos usando. Se habla de que los estudios cualitativos son interpretativos, ¿no? Porque hay una persona que habla y, en este caso, un analista que está analizando, está interpretando el discurso. Entonces, interpretar el discurso de los habitantes de tal zona sobre, no sé, ¿no? Sobre el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, ahí estamos haciendo una interpretación del discurso. Y comprender es casi lo mismo, ¿no? Las personas están hablando y uno intenta comprender lo que están diciendo. Y aquí es un poco distinto de escribir. Eso es, por ejemplo, se puede usar cuando estemos haciendo un análisis de contenido de noticias. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, la primera etapa es de escribir. Es como hacer una especie de mapeo para conocer qué están diciendo las personas, ¿no? Cuáles son, incluso eso cuando hablamos de codificación, ¿sí? Por ejemplo, de una noticia se le lleva a un concepto que es un código. Primero eso se escribe para después interpretarlo. Es un nivel que está primero que, por ejemplo, la comprensión. El diagnóstico. Vamos a ver que aquí van a ver ver porque se están repitiendo con los de arriba, ¿no? Arriba también, por acá, en los cuantitativos va a aparecer diagnosticar, acá en descriptivo. Voy a hacer la unión aquí, ¿no? Que básicamente el diagnóstico tiene que ver con ver fortaleza y debilidades que hay en una organización o en algún proyecto, ¿no? El diagnóstico, como por definición, es decir, esto es lo bueno y esto es lo malo. Si nosotros podemos diagnosticar en forma cualitativa, por medio de entrevistas, ¿no? Diciendo, dígame, ¿cuáles son las fortalezas que aquí están viendo en este colegio, por ejemplo? ¿Cuáles son las debilidades? Ahí estamos diagnosticando, pero lo estamos haciendo en forma cualitativa. En forma cuantitativa, por ejemplo, podríamos hacer un diagnóstico de la satisfacción. Por ejemplo, creamos una encuesta de satisfacción y diagnosticamos cuál es el nivel de conformidad y disconformidad de estudiantes, por ejemplo, de una universidad. Estamos haciendo el mismo proceso, pero en un lado lo estamos haciendo en forma cualitativa, ¿no? Haciendo que las personas no hablen en forma extensiva y en un diagnóstico cuantitativo lo hacemos mediante análisis de encuesta y con estadística descriptiva. Pero es el mismo proceso. Indagar es casi un sinónimo de explorar. Entonces, estamos en la parte cualitativa, ¿no? Entonces, pero permítanme hacerle una aclaración. En estudios cualitativos, cuando se habla, por ejemplo, de descripción, es un nivel más profundo que lo cuantitativo. Porque en los estudios cualitativos la descripción tiene que ver con un concepto que se llama la descripción densa, ¿no? A tomar el lenguaje de pocas personas, las conversaciones, y lo analizando, ¿no? Interpretando en forma muy minuciosa, que es distinto a la descripción cuantitativa. Por aquí ya tiene que salir describir. Ya la vamos a encontrar. Acá está, fíjense. La descripción cuantitativa es con estadística. Estadística descriptiva. Y esa es la gracia, ¿no? Yo recomiendo que todos los estudios cuantitativos deberían tener un objetivo específico de escribir. Sea exploratorio, sea descriptivo y explicativo, ¿no? En cualquier nivel debería ir primero de escribir. Eso es lo que yo recomiendo y en base a los artículos que he leído, ¿no? Aquí siempre hay autores que tienen otro punto de vista. El profesor Fide Aria hace una recopilación, ¿no? Entonces, pero de escribir, nosotros hacemos uso de la estadística descriptiva. Esto es una de moda, media, mediana, percentil, asimetría, curtosis, todo eso. Estamos dando respuesta a describir. O también se pone como describir las variables socioeconómicas. También podemos usar la palabra describir. Y describir también tiene algunos sinónimos que es identificar. Identificar, identificar, examinar también. Y acá está identificar. Y fíjense, también aparece medir. Medir es una especie de sinónimo de calcular. Entonces, ustedes también, esta gracia, los objetivos que significan lo mismo, lo pueden ir usando como sinónimo. Fíjense, ahora concentremos en lo cuantitativo. Explorar, indagar, sondear. Parecen casi sinónimo, ¿no? Pero indagar es en forma más profunda, un poco más profunda e intensiva que el sondeo. Se fijan, por ejemplo, cuando se usa la palabra sondeo de opinión. Es como una barrida rápida y superficial. Para conocer las opiniones de unas personas, por ejemplo, sobre las acciones que tomó un político, ¿no? O un sondeo de opinión. Esto es algo rápido y superficial. La indagación es un proceso más profundo, ¿no? Un poco más reflexivo. Y arriba, conocer. En la parte que está más arriba, ¿no? Lo más profundo de toda esta indagación y sondeo de abajo. Pueden usar el objetivo definir cuando sea su... Cuando sea el objetivo es que esto no solamente hay que saber qué significan los verbos, sino que hay que estar, podríamos decir, tiene que estar completamente alineado con el planteamiento del problema y con lo que ustedes quieren ver, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema lo traducen en un objetivo. Pero miren, también hay cosas como clasificar. Tienen que tener un poco la diferencia que si están trabajando aquí en lo cuantitativo, esto es verbo para investigación cuantitativa aquí, que se me ocultó aquí del lápiz. Pero dicen verbo para la investigación cuantitativa, cualitativa y abajo investigación tecnológica. Calcular, analizar. Y fíjense que estos estudios se pueden ir mezclando descriptivo con nivel relacional. Con nivel relacional. Entonces, por ejemplo, analizar se usa en un nivel relacional. Por ejemplo, analizar las diferencias en las medias, analizar la diferencia de las puntuaciones sobre hombres de mujeres. Ahí estamos analizando. Y digo relacional, por ejemplo, comparar. Excelente. Este es un nivel descriptivo. Y también se le puede poner descriptivo, raya, relacional. Descriptivo, raya, de relacionar, comparar. Por ejemplo, cuando tenemos dos muestras distintas, ¿no? Gente que vive en el norte, con el vive en el sur. Nosotros podemos plantear un estudio descriptivo relacional. Relacional y comparamos. Porque la gracia de este verbo comparar, que es muy usado en metodología cuantitativa, la comparación es para ver, digamos, similitud o indiferencia en dos muestras distintas. La gente que vive en el norte es distinta, ¿no? Es otro grupo muestral que el grupo que vive en el sur. Y en el nivel explicativo, que es el más complejo de estos tres niveles. Tenemos comprobar, determinar, establecer, evaluar, relacionar. Aquí si ponemos relacional, estamos mezclando un nivel, como dice, de relacional con explicativo. Lo que tienen que saber también es que estos niveles no son puros, puros, sino que se mezclan. Se puede mezclar exploratorio, descriptivo, descriptivo, relacional, explicativo, relacional. Pero cuando ustedes dicen, por ejemplo, determinar, es determinar la influencia de una variable independiente versus una variable dependiente. Pero si dicen determinar, tienen que conocer el porcentaje de efecto, ¿no? La varianza explicada es cuánto el aumento de una unidad, cuánto disminuye o aumenta la otra variable. Es determinar, no ustedes tienen que decir exactamente cuál es el porcentaje de cambio, si se incrementa o baja una puntuación de una variable frente a la dependiente. Demostrar es si ustedes tienen, por ejemplo, un nuevo esquema, una especie de una nueva microteoría, un nuevo esquema de análisis de datos, y ustedes quieren demostrar su nueva hipótesis o no, su nuevo hallazgo, que es bastante similar a comprobar y evaluar. Puede ser en estudio educativo, ¿no? Vamos a evaluar el efecto de esto sobre esto otro. Y nos queda el objetivo explicativo, ¿no? Que nos da el nombre de los estudios explicativos. Cuando llegamos a explicar, podemos, digamos, conocer la base, ¿no? Los sustentos de cómo estas relaciones se están vinculando y viendo causa-efecto. Los niveles explicativos tienen que ser de causa-efecto. Este es el canal Curso de Tesis y será hasta la próxima.